913 denuncias por delitos contra la propiedad se registraron ante el organismo de investigación judicial en los primeros seis meses de este año en perez celedón buenos aires y osa 913 delitos que equivalen a 237 casos menos si lo comparamos con los mismos primeros seis meses de 2019 veamos el comportamiento en los primeros semestres de los últimos tres años en 2018 en estos tres cantones se reportaron 1.266 denuncias para 2019 bajo a 1.150 denuncias y como les decía en 2020 913 denuncias en este primer semestre ahora vamos por cantones primero perez celedón donde también se repite esta disminución 716 denuncias se reportaron en 2018 en 2019 576 denuncias y para 2020 la cifra cayó a 514 en osa 2018 reportó 320 las denuncias subieron a 351 en 2019 y en el primer semestre de este año cayó a 250 buenos aires de puntarenas 230 denuncias para 2018 en el primer semestre de 2019 cayó a 223 y volvió a caer este año en los primeros seis meses a 149 denuncias de esta región siempre en los dos últimos años se ha caracterizado por venir bajando los índices de criminalidad y este año no es la excepción de hecho el día ayer tuvimos una rendición de cuentas este con el señor ministro y nos fue bastante bien los tres cantones han reducido considerablemente los delitos contra la propiedad sabemos que mucho tiene que ver el kobe verdad la pandemia pero también es un trabajo que ha realizado la fuerza pública con el fin de prevenir la comisión de este tipo de delitos en perez celedón el distrito operativo de san isidro es el que mayor número de denuncias se reportó en primer semestre de este año 292 12 menos que 2019 y 85 menos que 2018 daniel flores 109 denuncias 23 menos de 2019 san pedro 48 denuncias la misma cantidad tuvo el año pasado en los primeros seis meses general viejo 30 denuncias bajo en 7 en comparación a 2019 platanares 18 denuncias 15 menos que 2019 y río nuevo 17 denuncias 5 menos que el año pasado andamos bien andamos bien somos una región que se ha mantenido constante como le digo en los dos últimos años todos los meses hemos logrado reducción y eso nos coloca en un lugar de privilegio en la zona costera en el distrito operativo de bahía ballena en osa la baja de denuncias de delitos contra la propiedad fue significativa 125 casos se reportaron cayendo en 79 en comparación con 2019 y el distrito operativo de buenos aires pasó de 152 denuncias por delitos contra la propiedad en los primeros seis meses de 2019 a sólo 70 en el mismo periodo pero de este año por supuesto por supuesto no dejan de de observarse algunos detalles o algunos fenómenos por ejemplo ayer vimos que hay una cierre una leve incidencia en roba edificaciones principalmente en pérez celedón y presumimos esto es por el cierre de la restricción de los comercios verdad que han tenido que cerrar entonces este y que las personas están en sus casas entonces los delincuentes pues ya no van a las casas y no van a los comercios por eso hacemos un llamado también a los comerciantes que se aseguren de dejar bien cerrado los días que lamentablemente van a tener que cerrar por la restricción aunque pérez celedón ha venido este como zona amarilla ha tenido un poco de respiro en esto sin embargo hay que tener guardar siempre las medidas del caso en estos tres cantones el que tuvo la disminución más importante en los primeros seis meses de 2020 en cuanto a estas denuncias por delitos contra la propiedad fue osa que bajó en 101 denuncias en un año